Continuamos de aquí, Oficina de la Paz. Qué bueno que don Rómulo siempre está atento con los medios independientes, con los medios regionales, atentos conversando de cómo va la economía, desde el calzado, cómo va el aporte a la región, cómo va el aporte a la seguridad social. Esta es una empresa que genera más de mil empleos, significa que tiene más de mil soluciones a las familias, significa que hay un pago para fiscales y seguridad social. Es un gran aporte que hace a la paz esta importante empresa. Pero vienen unas fechas que ha programado el Gobierno Nacional para el día sin IVA y Calzado Rómulo estará presente para que ustedes, queridos compradores, se ganen un descuento importante del 19%. Octubre para el día 28, noviembre para el día 19 y diciembre para el día 3. ¿Cómo será la presencia de estos tres días? ¿Y está listo todo el lote de calzado para atender a todas las inquietudes de los compradores de Rómulo? Bueno, la verdad que sí tenemos organizado aquí en la 70 con cuarta, al lado de la carrilera, tenemos organizado un salón donde les vamos a tener la oportunidad de darles zapatos menos el 19%, más que todo tenemos igualmente 800 trabajadores. Invitamos a aquellas personas que quieran aprovechar esta oportunidad que se está brindando con el 19% para que vengan y compren aquí y compren en cualquier de los almacenes de Calzado Rómulo y de Rómulo y cualquier almacén donde encuentre usted los productos de Rómulo, los pueden comprar, que ese día va a ser en general a nivel de Colombia. Que aprovechen el descuento, el 19% o menos. Para aprovechar el descuento de comprar en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en cualquier parte del país, pueden comprar los productos de Rómulo con el 19% descuento igual para todos. Que yo de pronto manifiesto en el tema, hay que aprovechar, son tres días de luz, que ojalá nos dieran esa luz siquiera por unos dos o tres meses, que sería como un respiro real para que la gente pueda de pronto irse nivelando un poquito. Un alivio financiero, uno de los aportes que necesita el mercado, don Rómulo. Qué bueno que se pudiera dar eso porque en realidad sí se requiere para poder levantar y el presidente Iván Duque lo hacía al manifiesto, que Colombia era un país verdaderamente que no podía con un 19% lo dijo el presidente Iván Duque y la verdad que ahora vamos a aprovechar cuando sea estos tres días, que Dios quiera que mientras termine la tarea, ojalá nos den unos días más sin IVA, que nos apoyarían muchísimo realmente. Claro, y aprovechar estos descuentos del 19% para estas tres fechas, octubre 28, noviembre 19 y diciembre 3. ¿Ha tenido alguna reunión privada? ¿Usted qué ha sido directivo del CDP del Cuero, de la Cámara de Comercio? ¿Qué están programando los empresarios como usted en el Valle del Cauca de cara al último trimestre? ¿Qué se viene en los días venideros? Bueno, en el grupo multisectorial, que es una entidad donde se trabaja realmente para los empresarios, igualmente en el CDP del Cuero, que es una entidad de la cual la gobernadora Dilian Francisca vino apoyando y apoya bastante en cuanto a lo que tiene que ver con el tema. Incluso Angelino Gastón fue quien inició con ese tema cuando era gobernador, que se le hicieron los zapatos en el CDP del Cuero para los estudiantes, para los jóvenes, porque tocando ese punto te hago un comentario. Aquí en nuestro país, que es un país que verdaderamente necesita casi que al 100% de que velemos a aquellas personas que tienen modo, velemos cómo apoyar y ayudar, orientar, guiar a estos jóvenes, a estas madres jovencitas que de pronto se cuiden un poco más para que no estemos viendo que usted está ayudando a tres y hay dos más que se van quedando. Y va ayudando a otros cinco y entonces van dos o tres que se van quedando. Entonces no concluiríamos nunca, no terminamos nunca, que era lo que se ponía uno a pensar y casualmente con Angelino Garzón teníamos un punto que decíamos de que los jóvenes, los niños ya tienen una, deben de tener un apoyo, los niños. Los jóvenes ya de 10 para arriba empezamos a mirar otro tipo de educación y apoyarlos. Tenemos para hacerles zapatos al piso, tenemos para hacerles uniformes al piso. Entonces es donde yo digo que trabajo hay, bastantísimo. Si el gobierno se encarga de darle los zapatos, los útiles, de darles los uniformes, de pagarles su matrícula a los jóvenes, a los niños, porque es que es imposible de que un niño pobre que necesita estudiar no tenga la mamá ni siquiera para comprarle unos zapaticos. Eso a pesar. Y es donde uno dice que ve uno la diferencia entre unos y otros. Y Dios quiera que algún día logremos acabar con esas diferencias tan largas aquí en nuestro país, ya que las experiencias que hemos vivido y que he comentado, incluso mi hija Estefanía en este momento está en Holanda y mi nieta está en Holanda. Y mira tú de pronto, incluso está allá con mi yerno Cristian, y mire usted lo que es tan fatigante en este sentido de que la niña ya está estudiando, a la niña ya la están ubicando realmente como debe de ser un ser humano. El verdadero apoyo que debe dar el Estado. Empezándolo a formar. Y he contado la historia igual de un trabajador que estaba aquí que se llevó un joven para allá para Alemania también y hasta le pagaban para que el muchacho estudiara y a él también lo están educando con el alemán. Y entonces uno dice de que la juventud aquí uno la ve como que se está perdiendo en muchos sectores, porque hay sectores donde uno ve que la juventud pues tiene como darles todo, que antes se pasan de pronto en darle mucho a estas personas, pero cada uno puede vivir como quiera, pero no es correcto que uno deje que otras personas tengan que aguantar a más. A mí no me molesta que vivan como vivan. Me molesta un poco es cuando uno está comiendo y hay otros tirándole la mano, pidiéndole a uno así. Que es un cuadro diario de muchos sectores. Yo no lo veo normal, eso no lo veo normal debido también normalmente a lo que dice uno que tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Entonces por eso uno nota la diferencia inmediatamente. Y como tú dices, eso es lo normal de cada día aquí en nuestro país y es lo que a veces nos da un poquito de tristeza. Que hay un país muy, muy hermoso, muy rico y de todo, pero hay una mala administración que es la que nos ha tenido de pronto en una situación dura. Claro que sí, es una estructura que tenemos del mismo Estado y hemos tenido gobiernos de turno en cada uno de ellos, en cada uno de los cambios. Y bueno, detrás de todas estas cosas que uno visualiza con preocupación, hay noticias de mucha esperanza, hay muy positivas y optimistas y es la de Calzado Rómulo generando empleo, aportando la economía y aportando la paz. Breve pausa para entrar al final. En el bloque final, aquí tenemos de fondo a la familia de Don Rómulo, los empresarios y emprendedores que hacen parte de la universidad. Vamos a hablar brevemente, como lo hemos hecho en programas anteriores, de cada uno de ellos y cómo va la labor al interior de la empresa para también construir la paz que tanto anhelamos en nuestra amada Colombia. Ya volvemos. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.